Entiendo Tiene su corazón Que no es que le haces daño Déjala vivir en paz Veste a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar Y es que la trate con ternura De patanes Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No estorba su camino Y déjala que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido De patanes Ya se ha cansado Tu lugar Y ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella Como ella No estorba su camino Y déjala que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Y no creo que encuentres Que muets Racer Sólo Es Por Y no creo El Ponle Alguien como ella Tom sim Cu